Pastor, ella nació con un problema en el ojo derecho, en los dos ojos, pero fíjense, mirá hacia el frente. En el ojo derecho, los médicos hicieron una cirugía y pusieron un lente intraocular. Esa cirugía, hubo una mala praxis, el lente se corrió y quedó dentro del ojo. Ustedes pueden ver la asimetría que hay, es totalmente diferente al del otro lado. Ella perdió 100% la visión en este ojo. Mientras estábamos ahí abajo, se tapó el ojo sano, tapate el ojo sano. Y ella empezó a distinguir colores, eso es imposible. Este ojo estaba 100%... Hija, estabas ciega de tu ojo derecho y ahora empezaste a ver algo. ¿Y los bultos? ¿Ya ve bultos? No solo que ve bultos, empezó a ver colores, eso es imposible. ¿Vos me ves a mi hija ahí? Sí, como no verlo. ¿Me estás viendo por el ojo que te quedaste ciega? Como ustedes pueden ver, miren esto, lo voy a abrir. Quiero que se arrime la cámara. Ese ojo no debería poder ver. Ella está viendo por un ojo que no ve. Ella está viendo por un ojo que no está correcto, mírenlo. Ponte a ver mamita ahí, ¿me ves? ¿Alguien puede honrar al cielo? Ese ojo estaba ciego, pero ahora ves. Gracias Señor. Háganle fiesta a Dios, por favor, esto está tremendo. Te bendigo, hija, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.